...atravesó el dolor de dolor a la Virgen, ¿sabía que Jesús tú ibas a la sociedad? ¿Sabía? ¿Sabía? Si Jesús le había dicho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Esta iglesia que va a ser destruida, eso va a ser destruida, eso va a ser destruida, eso va a ser destruida. En ese proceso de dolor, tienes que vivirlo. Bueno, es necesario que vivas ese pedazo de luto, ese tiempo de luto. Acá dice que cuando llegaron a la aldea, ¿qué vieron los 600? ¿Qué vieron? Cuando los 600 llegaron a la expedición, así que la... ¿Qué es lo que vieron? Todo destruido, todo quemado. ¿Y su esposa y sus hijos? Se lo habían llevado, se lo habían secuestrado. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a llorar 600 guerreros, acostumbrados a luchar y acostumbrados a las victorias que el Señor le daba día tras día. Se pusieron a... A llorar. ¿Qué le decían nosotros? No, no, victoria. No, arriba, arriba el ánimo, arriba el ánimo. Así que esto va a pasar fácil, ¿no? ¿Fácil? Fácil esos consejos, ¿no? Es mejor no darlos. Además, de hecho, el Señor dice... En muchas oportunidades, ríe con quien está gozoso y llora con el que está triste. Se apunte los zapatos de él. Bueno, de hecho, los... Estos 600 lloraron. Se quejaron. Insultaron. ¿Por qué? ¿Cómo? Venimos de la expedición y cómo a David, el general este tan inteligente, tan lleno de Dios, con tanta sabiduría, se les ocurre llevar a los 600 hombres y no dejar un pelotón ahí a cuidar del pueblo. No, permitiendo que los enemigos se llevaran todo. Y se fueron contra él. Quisieron hacer un golpe de Estado contra David. ¿Qué hizo David? Dice, David estaba en grandes apuros. Pues su gente estaba muy amargada, cada uno por sus hijos y su hija y su esposa. Y hablaban de apedrearlo. Pero escuchen esto. Pero David se reanimó con Yahvé. David se reanimó con Yahvé. ¿Qué hizo David? Se fue a un costado. Se fue a un costado. Se fue a un costado. Y David era músico. ¿Qué solemos hacer los músicos? Bueno, por lo menos. Yo en mi casa, les digo a mis hermanos, no he visto, tengo un sillón en mi casa y siempre a las 6 de la tarde, tengo la silla con mi Señor. Seguida. Estén viendo películas, estén tomando el té, estén haciendo lo que estén. Pero ya sí, falta un cuarto de hora. Falta cinco minutos. Y aunque la película está muy buena, ¡pah! La apago y me voy a mi cita. Y agarro mi guitarra. Y a veces me pongo a cantar. A veces me pongo a orar. Y a veces no digo nada. Me siento a estar ahí con mi Señor. Porque ese es el momento de mi cita con mi Señor. Supongo que David, para agarrar su arpa, se fue a un lugar solo y empezó a cantar. Bueno, de hecho, dice que es que empezó a adorar. No se puso a llorar. Empezó a adorar, empezó a alabar. Y después le preguntó al Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Los perseguimos? ¿Vamos a recuperar a nuestras esposas, a nuestros hijos? ¿Ellos venían de una expedición de cuántos días? Venían de una expedición de tres días. Eran guerreros muertos de cansancio. Y el Señor le dijo a David, sí, anda, anda, los vas a rescatar a todos. Y no va a morir ninguno. Promesa del Señor. Ninguno va a morir. Anda a buscarlo. Persíguelo. Y la historia se pone muy interesante más abajo porque dice que David fue con 600 hombres a rescatar a su familia, a sus hijos, sus hijas, sus esposas. Pero dice que pasando en el camino cuando Ina, pasando un arroyo, un arroyo, dice que 200 hombres no lo tuvieron. 200 hombres. O sea, 1400, si lo pasaron. Esos 200 hombres no lo pasaron porque cobardes, pocos espirituales, porque estaban muertos de cansancio. Era esa vota que por ahí más de uno la hemos recibido. Dice que ya no doy más. Nos doy más. Una más. Nos doy más. Después de ver un testimonio mío, que a veces el Señor permite, ¿no? ¿No? Que ya no des más. ¿Por qué? Porque el Señor te dice es que no eres tú. le pico a dar la victoria. No eres tú el que lucha. Yo lucho por ti. Soy yo el que te da la victoria. ¿Me entienden? Entonces el Señor por ahí te permite aquí descanses. Y de eso se trata ahí. 600 fueron a buscar a su familia. Familia. 200 le dijeron David no podemos más. No podemos dar un paso más. David muy sabio. Él le dijo está bien. Quiénes son de esta parte del río, del arroyo. Descansen. Y él pasó con 400 hacia el otro lado. Alcanzaron a los amalecitas y como halicones se fueron contra esa rata masacraron a los amalecitas recuperaron a toda su esposa a todos sus hijos le sacaron todo el botín que ellos tenían que se habían robado más otra otro botines que tenían los amalecitas y se vinieron con toda la riqueza de vuelta. Recuperaron ¿a quiénes? ¿a cuántas esposas? ¿Cuántas eran? 600 600 ¿quiénes son esos 400? Esos 400 son muchos de ustedes que siguen firme en la fe. Que siguen firmes no que el otro no haya tenido fe sino que quiero que se pongan los zapatos de los otros que hay veces que dice uno dice basta no puedo más no puedo dar un paso más y están estos 400 que es lo que debemos hacer apoyar y ir a la lucha por esos 200 que ya no pudieron pero el problema es que cuando estos volvieron con las 600 esposas saquemos un poquito del cálculo de esas 600 esposas ¿cuántos venían? ¿cuántas esposas venían auto-enojadas? ¿cuántas se implican? ¿se imaginan que fueron 600 esposos valientes ahí con su caballo blanco ¿no? sobrinado el príncipe a buscar su princesa y 200 y 200 dijeron ¿y el mío? y los otros le dijeron no, lo que pasa es que se quedaron no daban más se quedaron descansando en el perro ¿que qué? ¿que qué? se quedaron descansando y no fueron otra vez venían a buscar su esposo a su hijo no importa no importa nenas te llevo yo una enseñanza para muchos de los que estamos por ahí de pie en el momento es solemos decir mmm que poca fe mmm espíritus mal hay dentro de ti que no te dejan levantarte mmm o no pasa ¿no? pasa que ve el cine ponerte los zapatos y digo mucha misericordia decirle ven hermano ven ¿qué? ¿qué pasó? tenemos punto esto yo te voy a escuchar ahora yo te voy a ayudar a salir directo ¿no? nos ponemos mmm ay Dios mío que poca fe y nos repatamos encima y diciendo bueno hermanito sí ¿no? porque muchas veces nos pasa que nos cansamos que no pueden salir que nos cuesta mucho salir y sigamos nosotros sigamos sigamos a la próxima batalla y dejando atrás heridos ¿no? malentratados y hasta muertos yo en mi experiencia que tengo la renovación la cantidad de líderes hermosos líderes quedaron muertos en la renovación y son unos evangélicos otros que serían testigos de Jehová yo los conozco ¿no? líderes que eran líderes ¿por qué? porque fallaron una vez o fallaron dos veces o tres veces ni importa las veces que fallaron y todos los otros el museo de santos que hay ahí fuera hasta ahí nomás vengan otros y ese ahí estos son los 400 que eligieron bueno algunos de los 400 que eligieron imagino David ¿no? que por justicia no le va a dar la recompensa eso porque ¿quiénes fuimos a pelear? los 400 entonces